Luis Eduardo Reyes, el hombre hierro. Luis Eduardo, el reconocimiento para usted porque ya se aproximó la fecha y es celebrar 39 años del primer título de la Mechita. Sí, de verdad que es algo muy importante para nosotros, tanto para los hinchas, directivos y todo ese grupo americano, hinchas de fútbol, es una fecha muy importante y vale la pena recordar. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió aquel 19, el 79? ¿Cómo fue la antesala, la previa al partido, el postpartido? Bueno, la verdad que fue una situación bastante emocionante y estresante a la vez porque nosotros teníamos un equipo modesto, no era un equipo que se pudiera decir sobrado, era un equipo que estaba en proceso, el otro Ochoa acababa de llegar, había mucha tensión. El partido con Unión Magdalena, que era un equipo muy sólido, muy firme, nosotros requeríamos ganar el partido para poder ser campeones y el unión con el empate lo grababa subjetivo, o sea que la tensión era bastante fuerte, pero nosotros nos habíamos preparado, hubo mucha tranquilidad, mucha conciencia de que veníamos haciendo una campaña muy buena y yo creo que cada uno de los jugadores nos sentimos con confianza y con fe que íbamos a lograr algo importante. Luis Eduardo, de esa época hay muchas historias, muchas anécdotas, se decía que la mechita jugaba como nunca, perdida como siempre, que la maldición de Garabato, ¿todo eso cambió con la presencia del médico Ochoa en América? Desde luego que sí. Cuando el doctor llegó y comenzaron a decirle cualquier cantidad de cosas sobre esos enigmas y cosas parecidas, nosotros teníamos que superar eso. se hizo un conjunto con doña Beatriz, que era la gerente en ese momento, hablábamos de que el América no tenía ninguna maldición, simplemente era concientizarse de que teníamos la capacidad para lograr algo importante y el doctor Ochoa habló con cada uno de nosotros, nos compenetró en el trabajo, nos aclaró muchas dudas y de verdad que toda esa cuestión era psicológica. ¿Era Luis Eduardo una nómina pequeña, sin grandes figuras, de bajos recursos, pero eso sí con un gran técnico? Lógicamente, era un equipo muy modesto, con mucha fuerza y mucha voluntad para salir adelante, pero no era un equipo de estrellas. Nosotros veníamos en un proceso de atrás con el profesor Vito Pinarelli y habíamos dejado una base y el doctor reforzó el equipo como, por ejemplo, con Juan Manuel Bataglia, González Aquino, Alfoncito Cañón, Chonto Gaviria y eso fue lo que se hizo para nosotros cambiar el chip, es decir, ya la mentalidad se hizo mucho más fuerte, optimismo y ganas de salir adelante con el equipo. ¿Cómo fue la historia de Alfonso Cañón? Que estaba retirado en Bogotá, lo traen acá, lo ponen en forma y al final fue figura destacada con ustedes y campeón. Sí, creo que Alfonso, el doctor nos comentaba que él ya se había retirado, él dijo, doctor, ya no voy a jugar más al fútbol, pero realmente el doctor siempre admiró sus características y su calidad de fútbol de Alfonso, entonces se arrimó a él, lo visitó, se puso una cita y le dijo que quería recuperarlo, que no era sino bajar unos 10 kilos, que no había problema, que con él los iba a trabajar, o sea, le explicó la situación nuestra y lo trajo a Cali, hizo la preparación adecuada, lo puso 10 puntos y mire usted que Cañón fue una de las grandes figuras para que nosotros lográramos ese primer campeonato. En esa época, estamos hablando de 39 años atrás, ¿se permitían entonces cuatro extranjeros en la cancha? Porque estaban Gai, Bataglia, González Aquino y Cáceres, ¿eran permitidos cuatro jugando? Sí, lo que pasa es que Cáceres en ese entonces fue nacionalizado, entonces no se tenía en cuenta como extranjero, por eso se pudo jugar. Perfecto. Luis Eduardo, hay muchas historias desde aquel 19 del 79, el presidente, don Pepino San Giovanni. Don Pepino fue otro de los gestores para que esto se lograra porque yo no sé cómo él pudo, digamos, dar con el paradero del doctor Ochoa que él se había retirado, el doctor tenía un problema sentimental porque había perdido un hijo y él prácticamente estaba recluido allá en un apartamento, en su casa y que no quería saber nada de fútbol, pero con esa sabiduría de don Pepino se arrimó a él, lo buscó y habló, le aclaró la situación del América que de pronto eso le iba a servir a él, Benicia Cacali y hacer un equipo nuevo, modesto y de verdad que lo convenció y le hizo una propuesta muy buena y el doctor, como todo un profesional y conocedor de fútbol, vino, hizo el estudio con el América y los resultados se vieron al final. Para las más generaciones, quienes no vieron jugar al hombre hierro, Luis Eduardo Reyes, ¿qué tipo de jugador era? Luis Eduardo Reyes era un jugador muy fuerte, jugador con una dinámica, rápido, fuerte, en el cabezazo, en el fútbol aéreo, anticipaba mucho a los rivales, jugábamos con un centro delantero 9 marcado y un stopper también marcado, entonces había una disputa entre el centro delantero y el stopper, entonces se me tocó jugadores muy importantes, por ejemplo, como el caso del Deportivo Cali, Escota, Nadal, Palavecino, Vilarete, Guillermo La Rosa, La Polilla de Asilva, Hugo Horacio Londero, o sea, cualquier cantidad de jugadores en ese entonces importantes como centro delanteros, afortunadamente ahí me fui destacando poco a poco y pude lograr una solidez, tanto personal como en conjunto, en el América y también pude haber sido llamado a la Selección Colombia en varias oportunidades. Usted es un histórico de América, 15 años, logró estar 15 años en América, 6 estrellas. 6 estrellas, sí. Se hizo un trabajo muy grande porque el América, pues popularmente se le denominaba la Mechita, un equipo que era del pueblo, se quería mucho, la gente nos acompañaba permanentemente, así nosotros perdiéramos, perdimos a veces partidos muy importantes para clasificar a uno octagonal, pero el América nos seguía acompañando. Entonces se hizo un proceso bastante importante con el América, quise a esa institución de todo corazón, ese tiempo no fue gratis, yo creo que le pude dar algunas satisfacciones a la hinchada, por ejemplo en el año 1984 jugamos con Nacional aquí la final, hice el gol del título y eso para mí pues algo tan importante, haberle entregado ese título a la América con ese gol y muchas otras satisfacciones que tuve con el América. Toda la vida en Candelaria Valle del Cauca, ¿no lo sedujo Cali? Sí, le cuento que yo me vine para acá en el año 84, para Cali, acá en el barrio La Merced, donde vivía Juan Manuel Batalga, mi compañero, estuve acá y ya más o menos al transcurso de dos años de estar viviendo acá en Cali, fui a mi retiro. ¿Se retiró a qué edad? Tenía 37 años y medio. Bueno, y ahora tiene 65 años, un hombre estructurado, profesional. Sí, ya, gracias a Dios, yo terminé administración de empresas, tengo mis negocios, mis actividades y afortunadamente también logré mi pensión y tengo pues una vida ya más o menos estable, sólida, con mi familia y eso para mí es muy satisfactorio porque pude dejar un legado importante con los muchachos jóvenes y que en el fútbol se puede combinar muchas cosas también, el fútbol, el deporte, la educación y poder ser profesional también. Qué bueno, qué bueno que usted aprovechó su carrera deportiva al máximo porque el fútbol es una carrera, pero corta. Sí, es una carrera muy efímera, muy pasajera, entonces si nosotros, en esa época era muy complicado porque el jugador de fútbol lo hacía más por amor a la camiseta que por dinero, entonces nosotros no veíamos esto como una profesión como tal, lo veíamos simplemente como algo muy recreativo, un jugador muy propio y dar satisfacciones a la hinchada y a nosotros mismos, pero hoy en día el fútbol se ha cotizado tanto que ya un jugador con 3 o 4 años de fútbol ya consigue económicamente ser sólido, pero hay que combinar también la personalidad, la formación, la estructuración de la familia y la sociedad, ser aceptado, tener una buena disciplina, yo pienso que son valores importantes para conservarlos. Bueno, Luis Eduardo, en el cierre, como estamos recordando ya a los 39 años del primer título, hablemos de los jugadores, ¿quiénes conformaban esa plantilla triunfadora desde el primer título de aquel 19? Bueno, vamos a ver si recordamos, pero fue algo muy importante y trascendental para nosotros en ese momento haber logrado ese título. Teníamos en el arco a Guy, marcador de punta derecha estaba Hugo Elpitillo Valencia, Pascutini, mi persona Luis Eduardo Reyes y marcador izquierdo estaba Gabriel Chaparro. En el medio campo teníamos a González Aquino, paraguayo, Juan Caicedo, colombiano y Alfonsito Cañón, que hablamos que el doctor lo había recuperado, un excelente partido, éramos tres volantes y adelante teníamos a Juan Manuel Bataglia, paraguayo, teníamos a Cáceres y Víctor Lugo. ¿4-3-3? 4-3-3 era el sistema en ese momento. ¿Cuerpo técnico, Gabriel Ochoa y quiénes lo acompañaban? Estaba el profesor Gastón Moragas y el utilero, teníamos a Bernal como asistente y Pacheco, que era el utilero oficial. Junta directiva, don Pepino, San Giovanni, ¿quiénes más? Estábamos como la gerente también, doña Beatriz Uribe de Horrero, don Pepino como presidente, don Miguel también estaba como ya el representante de la institución y una señora que toda la vida estuvo en América, doña Nur de Patiño. ¿Dóña Nur de Patiño, su vecina? Sí, mi vecina, muchos años, un saludo muy especial para ella y más o menos ese era don Reinaldo, un señor que era el gerente, don Álvaro. ¿Don Álvaro Guerrero Yance? Don Álvaro Guerrero Yance, que en paz descanse también estaba formando ese grupo muy importante de los directivos porque nosotros siempre tuvimos el apoyo de ellos. Claro, claro. Aquel 19 del 79. ¿Recuerda el premio? Simplemente como por estadística, por recordar o por un dato, ¿el premio de ustedes en aquella época, ¿la recuerda cuántos pesitos recibieron? Bueno, creo que, si no estoy mal, nos dieron 100 mil pesos a cada uno por ese título, que para nosotros era... Eso era un montón de dinero en esa época. Claro, era una gran satisfacción, pero mire, como le reitero, nosotros, para nosotros era mucho más importante haber dado ese título que el dinero, porque jugábamos era por la camiseta, no tanto por el dinero. De pronto, estábamos un poco equivocados porque, pues, si vemos el fútbol es una carrera, había que aprovechar al máximo. Pero ya hoy en día los jugadores son más conscientes y ya están más comercializados. Hay gente que está a cargo de esa situación y ellos pueden cobrar mucho más dinero. Doctor, los valores se han invertido en su época, era camiseta primero, después el dinero. ¿Ahora es a la inversa? Sí, yo creo que se cambiaron los papeles. Pues tendrán sus razones, porque hoy en día sin plata no se puede vivir. Entonces, lo que pasa es que a veces nosotros exageramos ya el pedido económico y no estamos mostrando la calidad del fútbol, que eso es lo que está sucediendo en muchos equipos, que piensan más en lo material que en lo que ellos tienen que ofrecerle al equipo. Hoy por hoy, en la Liga Colombiana, si ve el fútbol de nuestro país, ¿qué defensa central, quién se parece a Luis Eduardo Reyes? Digamos, parecido como tal, pues es un poquito complicado porque los sistemas se cambiaron. Nosotros jugábamos líbero, stopper, el stopper era así como Bermúdez cuando jugaba en su época, marcando siempre al número 9, pero hoy en día se cambió el sistema, estamos jugando en línea, entonces ya hay dos centrales que son que se alternan mucho, ¿no? Entonces, en este caso, ya tenemos jugadores de Selección Colombia que saben manejar esa situación y se destaca muchísimo. Bastante. Luis Eduardo, recordar y vivir, queremos recordar esa fecha, pues América está próximo, el próximo 19 de diciembre, miércoles, los 39 años, en próximos días también estará en Cali Jorge Ramón, la fiera Cáceres, entonces simplemente es recordar y vivir, reconocimiento en vida, por toda la alegría que usted le dio a la hinchada americana, usted como capitán de equipo, hace 39 años atrás. Abre, qué bueno, qué lindo recordar, de verdad que se siente uno muy halagado y que por lo menos tanto los periodistas, ustedes, la gente, los directivos, nos hagan ese reconocimiento. Fue muy importante porque América quedó marcado con ese título y nosotros también quedamos marcados. Es indescriptible lo que se vivió en esa época, en ese momento, en ese instante, tan emocionante. Y volver otra vez a recordar esos tiempos, me parece algo fabuloso y fantástico. Esperamos participar en ese evento tan importante. Un compañero que en este momento está viviendo en el exterior, como es Jorge Ramón Cáceres, nos va a acompañar en este evento y vamos a estar ahí compartiendo y recordando esos momentos. Con toda la hinchada, los que nos quieran acompañar en ese momento, vamos a estar en Cascajal. Así que los esperamos para que revivamos ese momento tan agradable. El 19 de diciembre es un día tan importante, como usted dice, un día tan marcado que es el 19 de diciembre, el Día del Incha de la América. Sí, lo podemos identificar así. El Día de la América, el 19 de diciembre, porque yo creo que había gente muy escéptica, no pensaba que la América fuera a ser campeón. Déjame el chit. Sí, la Mecha no fuera a ser campeón, pero afortunadamente nos limpiaron el cerebro, nos cambiaron el chit, nos hicieron creer de que sí podíamos. Todo ese grupo técnico y ese grupo de directivos y ese grupo de hincha, nos unimos todos, hubo una fuerza muy positiva y se logró el objetivo. Gracias a Dios, hoy estamos disfrutando no solamente de ese título, sino los títulos siguientes, porque América comenzó a ganar títulos a todos lados. Faltó el de la Copa Libertadores, pero igual dejó una gran imagen a nivel internacional. Así es. Pues Luis Eduardo, gracias por esta bella historia, por estos recuerdos, porque son 39 años, pero usted lleno de historia, 15 años de América, 6 títulos, histórico, el hombre de hierro, Luis Eduardo Reyes, de Candelaria para el mundo. Un fuerte abrazo y gracias, muy amable por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a usted, JJ, por estar con nosotros, siempre teniéndonos en cuenta, y a toda la hinchada, felicidades.